Las pistolas de luz o Light Guns han existido por mucho más tiempo que los televisores. Uno de los primeros juegos de disparos que utilizaban estos accesorios data del año 1936 con el nombre de Seaborg Rayo Light. Muchos podrán argumentar que el gran éxito de estos accesorios fue a mediados de los 80 con la NES Zapper de Nintendo. Pero a medida que la industria del gaming ha evolucionado, las pistolas de luz han tenido problemas al evolucionar junto con ella, ya que se pueden hacer pocas cosas con este tipo de controles. Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos los peores accesorios y controles Light Guns que han existido hasta ahora. Sin embargo, haremos las cosas un poco diferentes. El día de hoy echaremos un vistazo a esos controles que se esforzaron demasiado por reinventar el concepto de Light Guns, así como ejemplos que contribuyeron a la sobresaturación de ellos en el mercado. Claro, sabemos que hay ejemplos relevantes como el Atari XG1, pero sin duda alguna, la primera señal de que estos controles Light Guns serían un éxito fue a mediados de los 90 con la Super Scope o Super Scopeta Nintendo. Sirvió como un sucesor de la NES Zapper, solo que le quitaron su lindo diseño y siguiendo con la estética de exceso de los 90s, se creó una enorme bazooka que no hacía nada más útil que ocupar espacio en tu sala. También era un dispositivo inalámbrico, lo que significa que requería de 6 baterías AA para que funcionara, y esas baterías solo te duraban una hora debido a que la Super Scopeta consumía grandes cantidades de energía. Su gran tamaño era muy intimidante para los pequeños jugadores, quienes descubrieron que era muy difícil de utilizar, y para empeorar las cosas, se lanzaron muy pocos juegos exclusivos para la Super Scopeta, haciendo de esta bestia de control un pedazo enorme quita espacio y comer baterías de plástico. Sin embargo, el gaming durante los años 90 fue testigo de la guerra de consolas entre Nintendo y Sega. Así que, ¿qué es lo que hizo Sega para competir contra la Super Scopeta de Nintendo? El Menacer fue lanzado en 1992 para las consolas Sega Genesis y el Sega CD, pero al final fue un fracaso comercial masivamente crítico que hizo que nadie recuerde su existencia. Para empezar, The Menacer fue un dispositivo extraño. Parecía una combinación de diferentes accesorios que apuntaba en diferentes direcciones, y combinadas parecían como el Frankenstein de los controles Light Guns. También recibió poco soporte en el departamento de software, y era muy costoso. Además, era muy desesperante calibrar este tipo de control. Entonces, con las dos empresas más importantes de videojuegos lanzando fracasos de controles Light Guns, poco a poco, el género se quedó en los gabinetes de arcades. Aunque eso no impidió que otras empresas siguieran intentándolo. Las Justifiers Guns de Konami, diseñadas para las NES y Genesis, tuvieron un pequeño éxito. Pero el resurgimiento de estos accesorios para las consolas caseras tendría lugar gracias al PlayStation, donde la empresa Namco exitosamente lanzó las pistolas de luz Gonkong, diseñadas para jugar títulos como Time Crisis y Point Blank. Y claro, con el éxito de este movimiento, una ola de imitaciones inundaron el mercado. Algunos de estos ejemplos de esos tiempos fueron el Super Joel Gun de Joy Tech, que sufrió de una producción de mala calidad y un sensor inexacto. Estos mismos problemas se pueden notar en otras pistolas de luz, como The Heater, de la empresa Nubi. También estaba el Eraser MP5, que su diseño se basó en un arma de verdad con el mismo nombre y número de modelo, que independientemente de cómo se ve, este accesorio no agregó nada especial. Cuando se acercaba la sexta generación de consolas, los videojuegos se estaban volviendo más complejos y los First Person Shooters se alejaron de los juegos de Real Shooters. Hubo algunas compañías que trataron de reinventar los juegos para las Light Guns, siendo notable la pistola de luz Interact, quien lanzó su juego Starfire Light Blaster para el Sega Dreamcast. Lo que finalmente golpearía a los accesorios y controles Light Guns serían los avances en la tecnología de los televisores. Los Light Guns dependían en gran medida del tubo de rayos catódicos en los televisores clásicos para funcionar, y esta tecnología no podía replicarse para funcionar con televisores de plasma y LCD. Combina esto con una demanda tan baja de juegos los Rail Shooters y no muchas personas invirtieron en nuevas tecnologías para hacer que tales juegos funcionaran. A menos, por supuesto, que fueras Nintendo. Con el lanzamiento del Wii y su enfoque en utilizar controles con sensor de movimiento RI, los Rail Shooters encontraron una tercera oportunidad de brillar. Incluso si la tecnología no fuera técnicamente similar a los Light Guns de antes, sin duda conseguimos lo que indiscutiblemente es su sucesor, la Wii Zapper. Entendemos que solo era un pedazo de plástico con forma de arma con la capacidad de agregar un Wiimote y un Nunchuck. Y no podemos negar que era funcional, porque hacía exactamente lo que anunciaba, sostener tus controles mientras jugabas y dar el sentimiento de que estabas portando un arma. Dicho esto, fue un desastre en términos de apariencia y comodidad. Se veía torpe e infantil, y el lugar donde estaban los gatillos eran muy incómodos. No podías confiar en ellos, y además era muy difícil acceder a los otros botones del Wiimote, haciendo de muchos juegos difíciles de jugar. Este accesorio solo era un pedazo de plástico muy incómodo. Además, es un accesorio muy redundante, ya que es mejor jugar tus juegos con solo el Wiimote y el Nunchuck. Uno de los mayores rivales de Nintendo no pudo evitar tratar de imitar el gran éxito y así obtuvimos el Move Sharpshooter de PlayStation. Este fue un complemento para PlayStation Move, que fue diseñado para replicar el Wiimote de Nintendo. El Sharpshooter ciertamente tuvo sus ventajas, y sin duda alguna es el mejor accesorio de todos los mencionados anteriormente. Desafortunadamente, era poco más que un pedazo de plástico costoso, los diseños de los botones eran incómodos, y al apuntar era muy sensible. Te podías divertir con el Sharpshooter por un par de horas, pero después de eso, se convertía en solo otro accesorio sobrevalorado que te arrepentías en comprar. Combinado con el fracaso del PlayStation Move, definitivamente el Sharpshooter fracasó. Y por lo tanto, con el fracaso tanto del Wii Zapper como del PlayStation Move, el género de Rail Shooters está prácticamente muerto. Su última esperanza queda solo en las salas de arcades, pero incluso ahí está empezando a extinguirse. Es un poco desgarrador, especialmente para aquellos a los que les gusta la historia de los videojuegos, pero es un hecho innegable de esta realidad que tenemos que enfrentar. Los videojuegos se han vuelto más complejos, y el aumento de los First Person Shooters ha hecho que los Rail Shooters sean obsoletos en comparación. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver nuestros videos más recientes. Aún así, no terminaremos este video en una decepción. Mejor, tomemos este momento para reírnos del producto de Light Gun más absurdo que haya existido, el Konami Laser Scope. Esperemos que la persona que diseñó el Konami Laser Scope ya no esté trabajando en la industria de los videojuegos, porque esa cosa es de los peores accesorios de la historia en el mundo de los videojuegos. Era como un casco que disparaba por comando de voz, y eso significaba que tenías que gritar Fire a tu televisor solo para disparar. Eso sí que era una forma de incomodarte a ti y a tus vecinos. Para empeorar las cosas, no era necesario gritar palabras específicas. Podías gritar cualquier cosa para activar el Laser Scope, y como al micrófono se le conocía por ser muy sensible, cualquier ruido en tu casa podía activarlo sin previo aviso. Además, te veías muy ridículo luciendo esa cosa sobre tu cabeza. ¿Quieres ver más contenido de gaming? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y tocar la campana de notificaciones.